Hola chicos, saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis aprovechando al máximo este maravilloso tiempo que hace en agosto. Yo personalmente sigo trabajando. Tengo un par de proyectos pendientes que me gustaría realizar en septiembre y octubre. Os mantendré avisados. No sé si os habéis dado cuenta que la semana pasada publiqué un artículo que por lo visto le gustó mucho a la gente. El artículo se llama Aprender order flow desde cero. Actualmente lleva unos 20 compartir en Facebook y no sé cuántos retweets en like en Twitter. La verdad que pocos artículos del blog han tenido tanto éxito. Tampoco quiero que me interpretéis mal. Vamos a ver. El objetivo por el que yo escribo publicaciones en el blog no es llegar a mayor número de likes y retweet. Para nada. Yo no pretendo ser el superstar del trading. Ni me considero ningún experto ni tampoco un gurú de trading. Pero sí que es cierto que cuando yo veo un gran feedback de la gente que reconoce el trabajo hecho. Sobre todo el tiempo que yo he invertido para preparar y escribir la publicación. Pues obviamente esto me motiva a seguir trabajando y seguir aportando. Espero que estas pequeñas aportaciones sean de vuestra utilidad. Por el otro lado, dar explicaciones en formato de texto tiene sus limitaciones. Por lo tanto, he decidido grabar un pequeño vídeo para hablar sobre un par de ejemplos prácticos de los patrones básicos que les expliqué en la entrada. A ver. Los patrones de order flow se pueden clasificar en tres categorías principales. Patrones de una vela. Patronos de nodo de volumen en extremos de la vela. Patrones de múltiples velas. Por debajo de este vídeo os pondré el enlace donde podréis leer el artículo. Y os recomiendo primero leer el artículo y solo después seguir con este vídeo. Estos patrones no tienen ningún significado si los miramos en forma aislada. Por esta razón, la lectura de los gráficos de order flow es diferente del análisis tradicional de los patrones de precio o análisis basados en indicadores. El order flow está diseñado para mostrarnos cuándo entrar. Para responder a la pregunta dónde entrar, es necesario utilizar otras herramientas. Podrían ser niveles de soporte-resistencia basados en volumen, basados en acción de precio. Podrían ser líneas tendenciales, canales, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder aprender order flow desde cero, primero se necesita entender diferentes elementos en la estructura de order flow. Como por ejemplo, qué es el nodo de volumen, el POC de la vela, el clúster de volumen máximo. En diferencia entre VDEASC, definición de delta. Qué es perfil de volumen y elementos estructurales de él. Y solo después sacar conclusiones acerca de la utilidad de esos elementos en distintos contextos. Hay muchísimas formas diferentes de representar el flujo de órdenes. Por ejemplo, el que utilizo yo personalmente es el VDEASC Volume Profile. La plataforma ATAS lo podéis encontrar, lo podéis visualizar. Aquí en el menú que aparece en la parte de izquierda, una vez entramos en el modo de clústeres. Primero entramos en modo clústeres y luego aquí elegimos VDEASC Volume Profile. Bueno, a continuación os quiero mostrar un par de ejemplos de patrones más básicos de order flow. Empezaremos con patrones de una vela. ¿Qué son patrones de una vela? Son los patrones que se forman dentro de una vela en tiempo real. El color y el tono de las celdas de los clústeres individuales importan. Por ejemplo, tonos claros indican equilibrio en el flujo de órdenes. Por el contrario, si el color de una celda, de un clúster, es muy tenso, significa que hay un gran desequilibrio en él. Otro elemento importante es mirar secuencia de clústeres del mismo color y ver dónde está el precio en este momento. Os voy a mostrar un par de ejemplos. Mirad, por ejemplo, esa microtendencia bajista. En cada de las velas rojas que os acabo de marcar, podemos ver un claro desequilibrio en el flujo de órdenes. Casi todas las celdas de estas velas son de color rojo, ¿verdad? El clúster de volumen máximo, también el POC de cada de esas velas, también tiene color verde. Significa que domina volumen de ventas a mercado. La situación se cambia aquí y al mismo tiempo se cambia el color de celdas, de la secuencia de celdas, ¿lo veis? A partir de las 16.10 podemos ver cómo en batalla entran órdenes agresivas de compra y por lo tanto aparece una secuencia de celdas con el color verde, ¿lo veis? Y como la consecuencia, el precio hace una pequeña corrección. Un movimiento correctivo al respecto del último impulso bajista. Os puedo animar a investigar detalladamente extremos de tendencia. Podéis encontrar muchas pistas en el comportamiento de volumen clúster en estas zonas. Fijémonos ahora en esta vela, por ejemplo. La vamos a marcar del color diferente para no perderla de la vista. Esa vela forma parte de extremo en un contexto bajista. Máximos y mínimos decrecientes, ¿verdad que sí? Por lo tanto es importante analizarla detalladamente con el microscopio, mirando el otro flow. Supongo que ya conocéis que la columna de la derecha refleja volumen negociado por ASC, o con otras palabras, volumen de órdenes agresivas de compra. Sobre todo nos interesan estos volúmenes de 2600, 2700 y 1700 contratos. Son órdenes de compra fuertes que, sin embargo, no tuvieron mucho éxito. La vela se cierra por debajo, sin hacer caso a estas compras. En la vela siguiente aparecen órdenes de venta a mercado. Y esta vez el precio sí que reacciona. La siguiente categoría de patrones son patronos de nodos de volumen en extremos de la vela. El punto máximo de volumen, el clúster de máximo volumen, es un nivel de precio donde hubo un pronunciado volumen negociado. Los puntos claves con bajo volumen también son importantes. Nos hablo de estos extremos, donde no había subasta en el lado bit. Es necesario prestar atención a estos puntos y también alevar el comportamiento de precio cuando visita nuevamente estas zonas. Os voy a dar un par de ejemplos ilustrativos. Mirad como el precio actúa en este mínimo. El precio se acerca para hacer el test y el volumen se centra en la parte inferior de la vela. Un clúster de volumen con un gran desproporción a favor de bit, vela de ruptura y otra vez el volumen se centra en la parte inferior. Muchas veces esta situación indica que a continuación veremos la ruptura del nivel y la tendencia seguirá en la misma dirección. Entonces lo que vemos en este ejemplo es básicamente lo que acabamos de explicar. Una tendencia bajista, un mínimo que hace de soporte, el precio se acerca, fijamos en distribución de volumen, en el donde se centra el nodo de volumen de la vela, uno, dos, ruptura y el precio se va. La última categoría de patrones que podemos encontrar en Orteflow son patrones de múltiples velas. Y uno de los patrones más sencillos de encontrar en el gráfico de este tipo son divergencias entre la dirección del movimiento y el delta. En la plataforma ATAS hay dos formas de visualizar el delta. Primero es representación numérica, como si fuera una tabla. Y la otra es la que tengo yo aquí en el gráfico, que es un histograma. Para poder visualizar el delta como histograma, entramos en indicators y en el bitaskvolume delta, delta. Le damos dos veces y en visual mode ponemos candles. A ver si conseguimos encontrar algún ejemplo rápido de divergencia entre el movimiento del precio y el delta. Bueno, aquí hay una divergencia, pero no es un ejemplo tan llamativo. A lo mejor podemos encontrar alguno más. A ver, esto tampoco nos sirve. Aquí, por ejemplo, 15.30, apertura de la sesión americana. Es la sesión de Mini S&P 500, gráfico de 5 minutos. Es del día 2 de agosto. 15.35, apertura de la sesión americana. Una microtendencia bajista. Podemos ver aquí dos velas rojas y el delta correspondiente. Luego, otras dos velas más, rompiendo el mínimo del día y el delta correspondiente. Y si analizaremos detalladamente esta vela y la vela es siguiente, aquí, veremos que aunque el precio vaya, aunque el precio sigue a la baja, hay un gran cambio de netos. Hay un gran cambio en el delta. Mirad, una vela y dos. El delta no cambia, no se cambia de forma dramática, ¿verdad que no? Uno y dos. Dos velas rojas y deltas correspondientes. Y fijémonos ahora aquí, una y dos. Realmente es aquí donde podemos ver claramente cómo funciona este patrón. Un cambio de netos radical. Lo que significa, o bien, una profunda corrección a continuación, o incluso un giro de tendencia. Otro patrón, o más bien, otro truquillo que yo utilizo en mi trabajo a diario, es seguir el movimiento del poco, cambiando el desarrollo de una tendencia. Yo también escribí otro artículo más, que también podéis encontrar en el blog de forma gratuita, está publicado. Tan solo ir a los post más leídos de la página, que se encuentra en la parte derecha del blog, y visualizar el artículo que se llama análisis técnico contra word drop flow tendencias. Básicamente, el truco está en seguir el movimiento del punto de control, del clúster de volumen máximo, para definir fuerza o debilidad de la tendencia. Una tendencia, según el order flow, una tendencia alcista, se define como una sucesión de máximos crecientes y mínimos crecientes, conforme vaya subiendo el volumen hasta. Escribiendo este artículo, yo utilicé un gráfico de velas, con el indicador Big Trades. Pero, en realidad, podemos hacer el mismo análisis mirando el flujo de órdenes, mirando el order flow. Os voy a dar un ejemplo, para que veáis cómo funciona esto. El último movimiento bajista del índice mini S&P 500, después del intento fallido de atacar el máximo histórico. Lo cogemos como un ejemplo. Entonces, hemos dicho que una tendencia, el ejemplo que estamos hablando, una tendencia bajista, se define como una secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes, conforme vaya bajando el volumen bit. Y es lo que podemos apreciar, de forma muy visual y muy clara, en el order flow Bitask Volume Profile. Fijémonos ahora únicamente en el movimiento de POC de cada vela. Secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Pero nada, a lo mejor debería haber empezado por aquí. Máximos y mínimos decrecientes. Conforme vaya bajando el bit. En concreto, nos interesa el punto de control, el clúster de máximo volumen. Cada vez que baja más y más y más. Miramos estas velas. Hasta este momento, decimos que tenemos ciclo vendedor, tenemos movimiento bajista. ¿Cuál es la mejor forma, cuál es la mejor táctica, teniendo una tendencia bajista en un subyacente? Obviamente, buscar cortos, ¿verdad? Para ir a favor de la tendencia actual. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. En tal caso, podéis darme manos para arriba. Suscribir a mi canal para estar al día con vídeos nuevos. Intento subir constantemente al canal. Os animo a leer el artículo Aprender a operar Rotterflow desde cero. Vuelvo a repetir que el enlace cual podéis por debajo de este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos. Si creéis que puede ser un ley para ellos. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no duden en contactar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.